Pastora de la Serquía Ante y dile a la patrona Que se abrieron la vereda Que ya llegue la hora Que suenen los tamboriles Los coates en el aire Y hasta el gorrión en su vuelo Se detuvo para rezarle Que suenen los tamboriles Los coates en el aire Y hasta el gorrión en su vuelo Se detuvo para rezarle Música Pastora de la Serquía Ante y dile a la patrona Que se abrieron la vereda Que ya llegue la hora Que suenen los tamboriles Los coates en el aire Y hasta el gorrión en su vuelo Se detuvo para rezarle Que suenen los tamboriles Los coates en el aire Y hasta el gorrión en su vuelo Se detuvo para rezarle Música 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 Música